Hola, buenas tardes, bienvenidos al postre, los saludo desde el parque de Copacabana y aquí en esta época la Navidad también se vive con el montaje de hadas y duendes Copacabana destino de seres mágicos, hadas, duendes y Navidad así se vive la época decembrina en este municipio en el que la naturaleza y los elementos míticos adornan el parque Simón Bolívar Este año nos dijeron que hiciéramos algo diferente y pensábamos como en este cuento de hadas de ahí partimos de un cuento que era con los seres elementales y salimos con los elementos, con agua, con tierra, con fuego, con aire Cada año artesanos del municipio participan en la elaboración de estas figuras En este caso en el parque de Copacabana hay más de 52 hechas a mano, ensambladas por artesanos que yo les enseñé más o menos cómo trabajan y ellos se inspiraron en el cuento En el día las figuras cobran vida con los transeúntes que las admiran y en la noche los destellos de luz, verde, azul y rojo transportan a los habitantes en un cuento mágico Y recorriendo el municipio nos encontramos con una joven que a través del arte demuestra todas sus capacidades y emociones Alegre, segura, tierna y llena de sensibilidad, así es Elizabeth Gallego Una joven de 23 años que nació con una discapacidad, la cual se ha convertido en su fortaleza con el paso de los años Yo nací con esa discapacidad y yo no caminaba, yo me arrastraba Pues así me movilizaba pues para todas partes Y ya a los cinco años empecé a dar mis primeros pasos Y ya después empecé el colegio, terminé el colegio y ya me dediqué a pintar Veía que tenía talento y ya dije que esa era mi carrera como artista Emociones y sueños se expresa con su pintura Y gracias al talento ya ha expuesto las obras en diferentes muestras artísticas Me encantan los bodegones Pero también pues trabajo paisajes en acrílico pues y con todas las dimensiones Yo manejo el lápiz, el lápiz sepia y sanguina Y el acrílico con los paisajes Espera seguir perfeccionando la técnica, en especial el carboncillo Y ser reconocida como una gran artista, llevando su trabajo por el mundo Admiradora de Mansur, de sus líneas bellas pero simples Asimismo define esta artista su experiencia y la vida La vida es el regalo más grande que Dios nos ha dado Y sea como sea nuestra situación debemos vivirla con infinito amor Porque hay que hacer de nuestras debilidades una fortaleza Y en Centrola puede tener la sonrisa perfecta Todas las especialidades en un solo lugar Blanqueamiento 2x1, ortodoncia sin cuota inicial Aplican condiciones y restricciones Llame ya al 444-3888 Y Papá Noel llega a Copacabana para mostrar su fábrica de regalos en Nochebuena El taller de Santa es un mundo lleno de luz, color, magia, fantasía Donde los niños pueden conocer la oficina de comunicaciones, el Bosque Encantado, el Polo Norte, la fábrica de juguetes En la oficina de comunicaciones llegan todas las cartas de todos los niños del mundo Los niños tienen la oportunidad de ver como los duendes empacan los regalos De verdad que es una experiencia fantástica y aparte que cuenta con coreografías en vivo por parte de todos los actores de la compañía Los niños y jóvenes participaron de la elaboración de la escenografía con material reciclable Este espectáculo se realizará todas las noches hasta el 24 de diciembre En la compañía teatral de Brody Y a nuestros recomendados villancicos para acompañar las novenas, dulces, delicias y otras novedades El coro de la Casa de la Cultura estará entonando cada noche los villancicos alrededor del Pesebri Aparte de la programación que tenemos aquí todos los días del día del 24 en la platea cultural También tenemos actividades en barrios del municipio y fuera de acá de nuestro municipio Participe de las novenas desde las 8 de la noche en el kiosco central Y las frutas componen este dulce antojo Melón, papaya, fresa y una gran variedad de frutas junto con el helado y las salsas Hacen parte de la receta perfecta para una ensalada de frutas Así llegamos al final del postre Gracias por acompañarnos y la invitación para disfrutar de los villancicos Y vivir la magia de la Navidad aquí muy cerca a Medellín Nos vemos mañana con más información Feliz tarde